Bienvenidos a otro vídeo de TikToks que probablemente arruinen nuestras infancias Teorías oscuras seguro que aguardan en este vídeo Sobre todo no pestañéis porque seguramente si lo hacéis os perderéis algún dato perturbador Y es por eso que estamos aquí, para que no se arruinen la infancia Ya sabéis, si no estos vídeos no funcionan Super mega like si queréis que siga arruinándoos la infancia Si queréis seguir llorando por dibujos animados que veíais de pequeños Que realmente no eran lo que eran Si no que escondían un oscuro y trágico fondo Pues ya sabéis, darle like, suscribíos Y abajo tenéis todas mis redes sociales Dicho esto, ¡empezamos! Peter Pan Esta teoría plantea que Peter Pan es el ángel que guía las almas de los niños muertos hacia el cielo Y el cielo obviamente sería el país de nunca jamás Empezamos bien El paraíso Esto explicaría el por qué los niños nunca crecen a pesar del tiempo Además coincide que en la tradición católica San Pedro es quien guarda las llaves para entrar al reino de los cielos Y si lo traducimos al inglés, obviamente es Saint Peter Ahora agrégale ¡Lol! Acéptalo, tiene bastante sentido esta teoría ¡Lol! Los padrinos mágicos Nos plantea a un pequeño niño llamado Timmy Que sufre de un severo déficit de atención Por lo que sus padres le administran fuertes drogas sin el consentimiento de un médico Además es maltratado física y psicológicamente por su niñera cuando se quedan solos En este escenario, Timmy tuvo que refugiarse en su mente y crear a Cosmo y Wanda ¡Lol! Bajo esta interpretación, los padrinos mágicos es una dura crítica a aquellas familias que olvidan cuidar y amar a sus niños ¡Durísimo, eh! Una caricatura con un poderoso mensaje para los adultos ¡Tú qué crees! ¡Durísimo! Bob Esponja ¡Bob Esponja! Sobre esta caricatura se ha especulado mucho Sin embargo, la más destacada plantea que Bob Esponja y sus amigos son el resultado de diversas pruebas radiactivas y nucleares Realizadas en el atolón bikini en la década de los 50 ¡De esto habíamos oído algo, eh! Así Bob Esponja nos muestra las graves mutaciones biológicas que pueden sufrir los organismos a causa de la energía radiactiva Quizás esta caricatura nació como un recordatorio de los peligros nucleares ¡Nunca lo sabremos! ¡Los pica piedras! ¡Hostia, los pica piedras! Casi todos hemos visto aquellos pasajes de los pica piedras donde se hace referencia a la Navidad ¿O qué tal cuando aparecen tecnologías que no encajan en el periodo histórico en el que están? ¿Una tele? Sin embargo, otros vieron en estos elementos la clave para interpretar que los pica piedras no están en la prehistoria Si no, más bien en el futuro post apocalíptico ¡Huala! Después de una guerra, tío Después de una guerra, tío Esta teoría tiene más validez tomando en cuenta que la caricatura fue lanzada en plena guerra fría Sin embargo, no explica el por qué hay dinosaurios La mansión Foster Claramente en esta caricatura, las alucinaciones no son una cosa rara Ya que la mansión está dedicada a los amigos imaginarios Pero, ¿qué pasaría si todos los personajes fueran imaginación de la señora Foster? Es así que una teoría plantea que Frankie, la supuesta nieta de la señora Foster Fue inventada para cuidar a la mansión y a todos sus habitantes Así, Frankie sería la versión joven de la señora Foster ¡Lol! ¡Qué duro esto, eh! Lo que explica que tengan parecido físico y usen la misma ropa Suéter verde, falda azul y blusa blanca ¡Oh! ¡Tiene todo el sentido, tío! Esto tiene un genial giro de tuerca para la historia ¡Tiene todo el sentido, tío! La teoría sin duda es una de las más alocadas y extrañas Tontín siempre fue un paria entre los otros seis enanos Los enanitos, tío Gracias a un vaso imaginativo Ahora sabemos que es porque en realidad no era enano en absoluto De hecho, Dupi no es otro que un joven Gepetto Cuyas aventuras de Slaptic en Blancanieves y los Siete Enanitos Fueron solo los años formativos que eventualmente lo llevaría a construir a Pinocho Los dos comparten personalidades muy similares Ambos son gatos asustados, torpes, a menudo confundidos Tienen orejas grandes y una extraña nariz de payaso Tío Según la teoría, Dupi Gepetto fue encontrado como un bebé por los enanos Que lo confundieron con un compañero enano Lo acogieron, pero debido a sus obvias diferencias Lo maltrataban habitualmente Cuando creció demasiado, le dieron la bota y luego entró en Italia Donde comenzó a trabajar la madera Alas Gepetto nunca olvidó a su primer amor, Blancanieves Por lo que creó esa muñeca en la imagen de cómo se veía su hijo Si hubiera hecho el acto Esto es muy retorcido, eh Esto es muy retorcido Comparten un parecido sorprendente Esto es súper retorcido, eh Next Level Buf, la Bella y la Bestia, tú Si recuerdas correctamente, en la Bella y la Bestia de 1991 No había evidencia de que la señora Pops estuviera casada Además de su nombre Y el hecho de que tiene un hijo desfigurado Sin embargo Pobrecito Definitivamente era demasiado mayor para tener un hijo de la edad de Chip Vamos, que no es su hijo Que incluso, si tuviera un hijo por algún milagro, aún sería imposible Dado que era una tetera en ese momento Lol Esta es una de las teorías más locas de Disney que hay Lumiere le dice a Bella que su maldición ha estado ocurriendo 10 años en el momento de su edad ¿Quién se inventa todo esto, tío? Chip es definitivamente más joven que eso Por lo que es cierto que Chip no era hijo de la señora Pops ¿Y de quién era hijo? Pero, ¿de quién era? Eso es Según nuestra teoría Antes de convertirse en Bestia El apuesto Adam Podría haber tenido suerte con alguna chica de la aldea Antes de ser maldecido O incluso Haberse enganchado con la hechicera ¿Qué dices? O Lo más inquietante de todo Bella No fue la primera mujer en que Bestia intentó forzarse En un intento de romper la maldición Hostias Y en una escena horrible Esta pobre víctima humana Dio a luz a una taza de té Que hablaba Antes de que esta perdiera la vida De manera increíblemente antinatural Imposible Las causas Imagínatelas tú Esta teoría junta dos películas clásicas De Disney La Bella y la Bestia Y Bambi Hostia, Bambi no Bambi no es muy triste Es muy triste, Bambi Viviendo de un arroyo Ahora No hay pruebas de que sea la madre de Bambi Pero de nuevo No hay pruebas de que no lo sea Es la madre, tío Por desgracia Nunca lo sabremos Porque ella ya no está con nosotros Joder Y como muchos fanáticos han postulado Es porque Gastón Un autoproclamado cazador maestro Y todo alrededor de Dick Le disparó No, tío Nunca llegamos a ver al responsable en Bambi Que estaba convenientemente escondido Detrás de la caída de nieve Y sabemos que a los animadores de Disney Se encanta insertar huevos de pascua De personajes inertes entre películas Joder Así que vuelva a ver a Gastón cantando jacanciosamente Sobre lo genial que es la taberna Y seguramente verás la cabeza de la madre de Bambi No, tío No, no Hostia, ¿qué es esto, tío? Resulta que esta es la forma en la que Patricio Estrella Y todas las estrellas del mar se alimentan Su estómago se extiende fuera de sus cuerpos Y entran a sus presas Buscando una cavidad O crean una E inyectan a sus cuerpos un poco de enzimas Que deshacen sus huesos, órganos y músculos Y finalizan digiriendo sus entrañas desde adentro Lo lamento, mijo ¿Pero qué me estás contando, tío? Cosas que verás por primera vez en tu vida Sid se convirtió en el basurero de Toy Story 3 Luego terminó muerto en Coco En Valiente, Merida lanza una flecha Y este es un pequeño corte que nunca notaste En Buscando a Dory La bolsa del camarón es la única limpia Ya que este es un animal de limpieza para parásitos Hostia, flipa, eh Resulta que en Los Increíbles Hay una escena un tanto perturbadora En la cual vemos a Mr. Increíble Esta es la escena Y en ella podemos ver a Flash, Mr. Increíble y Jack Jack Pero si nos acercamos al corral de Jack Jack Podemos ver a Duke Caboom Eso quiere decir que después de la acrobacia fallida Jack Jack lo abandonó Hay un episodio que nunca lanzaron de Masha y el oso Donde este iba a hacer un especial de Halloween Y en este Masha iba a llegar a la casa del oso a pedirle dulces Este abre la puerta y nunca más muestran qué es lo que se ve Pero se muestra la cara de Masha aterrorizada Y al final se muestra la cara del oso de esta forma Y por último enfocan la casa y se escuchan unos gritos aterradores Este salía en un episodio de Halloween que iba a haber En el cual Masha iba a estar imaginándose cosas Dijeron que jamás sacarían el episodio Pero sí lo hicieron Y las fotos que están viendo son capturas de lo que fue este capítulo ¿Qué coño es eso, tío? ¿Se acuerdan de la serie de los Teletubbies? Bueno, pues esta serie tenía capítulos doble sentido Donde podíamos ver escenas como esta Hostia, esto lo hemos visto en Inocentes Esto lo vimos en Inocentes Eso explica por qué en su tiempo fue censurada Bueno, a ver Resulta que en Drama Total Existe un capítulo bastante perturbador En donde Chris hace una pausa comercial Este es el capítulo Y en él podemos ver a Chris observar las pantallas Pero si nos acercamos un poco En la pantalla de la izquierda Se encuentra Slenderman Hostia Eso explica todas las desapariciones del personal Hostia, está Slenderman, es verdad Todos aquí hemos visto a nuestros personajes de la infancia Con una estructura ósea bastante extraña Un poco rara ¿Verdad? Pues resulta que a un artista Se le ocurrió la fabulosa idea De recrear el esqueleto de nuestros personajes favoritos ¡HOLLO! Y vemos a Dexter con una cabeza traumática ¡HOLLO! Afinías como un esqueleto delgado Pero el más perturbador de todos Hostia, está guapísimo Es Timmy Turner Está guapísimo En la portada de la película del Rey León Se encuentra un mensaje subliminal bastante sutil Ya que en este se puede ver a una mujer en interior Y en la misma película Hablan de cómo convertir en tapete O más bien quitarle la piel a Scar el villano Pues resulta que fue así Ya que este personaje termina saliendo en Hércules Oh, tío, es verdad Esto sale en el suelo No, tío ¿Qué me estás contando? Joder Completamente arruinada la infancia Si nos quedaba alguna serie O algunos dibujos por arruinar Están completamente arruinados Os voy a pedir like si queréis que sigamos con esta serie Os voy a pedir que os suscribáis Y también que me pongáis en los comentarios ¿Cuál es el número con el que más identificados os sentís en este vídeo? Por lo que a Infancia Destruida se refiere Yo os mando un besito Abajo tenéis todas mis redes sociales como mi canal secundario Y nada, chavales Nos veremos en la próxima Ale, que vaya bien ¡Adiós!